Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Patrick Jordán y hoy os traigo consejos para perder peso y no volver a engordar. No quieras perder todo el peso de golpe, es un error dejar de comer, hacer dietas express, saltarse comidas, tu cuerpo sufre y probablemente recuperes el peso perdido o incluso más. Así que lo que se recomienda es perder entre 700 y un kilo a la semana. Sí que puede ser que probablemente al principio pierdas un poquito más y estás haciendo las cosas bien, pero hay que hacer las cosas correctamente para que ese peso no se vuelva a recuperar. No siempre para perder peso hay que pasar hambre, dejar de comer, sino que lo que hay que hacer es comer mejor, mirar que tengamos todos los nutrientes, repartir las comidas, hacer un plan que sea simple pero que podamos ejecutar. No elimines por completo las grasas y los carbohidratos porque el cuerpo es muy inteligente y a la mínima que vayas a comer otra vez un poquito más, el cuerpo va a absorber todas esas grasas y vas a recuperar esos kilos que has perdido y que tanto te van a molestar recuperar. Lo que te va a ayudar a mantener el peso es adquirir nuevos hábitos y eliminar esos hábitos que te han hecho engordar. No se trata de hacer dieta de por vida, pero sí hay que aprender a comer mejor y saber que el ejercicio no solo lo hacemos cuando perdemos peso, sino que también lo tenemos que hacer para sentirnos con energía, para sentirnos sanos y mantener nuestra figura. Es muy importante mantener el equilibrio, si ingerimos más de lo que gastamos engordaremos, no hay más. Lo que yo siempre os aconsejo es que no es lo mismo cuando estamos en un plan de pérdida de peso que un plan de mantenimiento, se nos puede permitir más, pero hay que ser conscientes. Si un día ceno de más, voy al cine, como palomitas, ceno pizza y encima no he hecho ejercicio, al día siguiente no dejo la dieta por completo, no digo bueno ya estoy desanimado, no. Lo que hago es compensar y ese día como ligero y hago más ejercicio para compensar esos días que no lo hago tan bien. Hay una regla que siempre os digo y tenéis que cumplir, no estar más de dos días sin entrenar y no quiero la excusa de no tengo tiempo, porque la clave es que si ese día tampoco tienes tiempo y al día siguiente tampoco tienes tiempo, como mínimo haz ejercicio 10 minutos para mantener tu metabolismo activo. Es importante que seas consciente, que seas constante y que mantengas el peso perdido durante un año, porque ese primer año va a ser más difícil, porque el cuerpo va a luchar contra ti, te va a trolear para recuperar esos kilos perdidos, porque para él es como que el peso normal es el peso que ya tenía. Así que de verdad no pierdas el foco de atención, estate atento y mantente firme con tu objetivo. Para no recuperar el peso perdido cuando te desanimes, recuérdate lo que te ha costado perderlo. Hay que visualizarse en su mejor versión, aceptarse y quererse, no castigarse y no lamentarse cuando hacemos las cosas mal. Ya os he dicho, se trata de un equilibrio y de una comunicación interna para mantener el peso. No te olvides de tonificar el cuerpo, ya sabes que tenemos rutinas de entrenamiento que te van a ir genial para tener un cuerpo sano y tonificado, que te va a ayudar, aunque tú no te lo creas, a que estés enfocado en tu objetivo y además, ya sabéis que los cuerpos tonificados siempre queman más calorías. Y sobre todo, controla el estrés, nos hacen acordar sin darnos cuentas y luego ya es demasiado tarde. Así que controla tus emociones, porque a la que te despistes ya será demasiado tarde. Y como siempre, consejo número 10, quiero que seáis vosotros que lo dejéis en los comentarios para que sean muchísimos más consejos. Os espero en mis redes sociales, en todos mis canales y en la web de gymvirtual.com donde tenemos los calendarios de entrenamiento y muchísima información. Nuestro lema es Yo Puego con Todo, así que te quiero ver muy pronto. Un beso fuerte y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.